Buenos días, ¿qué te pasa mi amor? No, no llores. Hola familia, buenos días de miércoles. Bueno, como veis, estoy en el patio de los abuelos, que hemos venido a hacer una visitilla, ya hemos estado haciéndole unas cuantas cosas, y ya nos vamos. Y mira el cielo, ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta. Y es que, bueno, empieza nuestro día. Hala, ya he comido. Hoy, mi tortillica de espinaca, estaba buenísima. Y de la tortilla que he hecho, pues le he dejado un pelimano de media a Clara, pues es para tratar de la merienda. En la casa de mi madre se la comió súper, súper bien. Vamos a ver, porque esto va a ser la segunda vez, y mía, porque la otra vez la probó de la de mi madre. Esta vez va a ser la mía. Que igual, vamos. Y nada, ya voy a caminar por ella. Hoy no me ha dado tiempo a hacer los ejercicios, porque como sabéis, he empezado a hacer mi planning este para cuidarme así muchísimo, con Ana, de Instagram. Creo que ya os lo dije. De hecho, en el último vlog, pues veis como... Me preparo mi aguacolemón, me preparo mi té, me preparo mi tostada, en fin. Entonces, estoy siguiendo una pauta muy buena, para alimentarme mejor y... Pero ya no es para hacer dieta, sino para alimentarme mejor, para tener una rutina mejor. Y esta mañana sí me he ido a andar, pero tengo que hacer ejercicio. Que me mandó ella, pues, por unos enlaces de YouTube, para hacer un ejercicio. Sé que esta mañana no he tenido tiempo, porque he estado... Me he puesto a limpiar todo el piso y todo como las locas. Locuras que me dan a mí. Pero limpia el piso de los baños con energía, mirad las uñas. Y las manos súper secas. Ahora tengo que hidratármela y tengo que pintármela, en fin, bueno. Así que nada, a ver si esta tarde me da tiempo y puedo hacer el ejercicio. Y os lo enseño para que lo veáis. ¡La bomboncita! ¿Qué tienes? ¿El burrito escudero y el pato de la abuela? ¡Dile gracias, abuela! ¿El qué? ¡Gracias! ¿Sí? ¿Pero habéis visto niña más guapa que mi vida? ¡Oh! Y por ahí la Kitty, es que no la dejo ver a la pobre. ¡Vamos! ¡Más precioso no me puede ser! ¡Mira qué cara! ¡Mira qué boca! ¡Qué nori! Y eso, ojito, un cojito más bonito. ¡Mira qué hora! ¡Mira qué hora! ¡Mira qué hora! ¡Mira qué hora! ¿Eh, bombón? ¿Dónde vas? ¡Vamos al cole! ¡Vamos al cole! ¡Hola familia! ¡Buenos días de jueves! ¡Buenos días de noviembre! ¡Buenos días de noviembre! Son las 10 y media de la mañana. Como para no resfriarse aquí todo el mundo, por Dios. Si unos días hace calor, otros días hace frío... ¡Uff! ¡Qué mal! Y nada, es mi plan de seguir así súper fuerte, activa y mejorar mi calidad de vida. Todo gracias a Ana de Instagram, que es la que me está ayudando con todo. Bueno, pues me he ido a andar. Ahora cuando llegue voy a hacer uno de los ejercicios que me ha puesto. A ver si puedo yo lograr un poquito. Y luego ya desayunaré mi torchada. Ya sabéis. ¡Uff! ¡Ya estoy aquí! Y nada. Os he dejado... Os dejo, que empieza nuestro día. Nada, ya voy caminando por la pequeña. Aquí dándome el soquecito. Bueno, 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 bueno. Sé que me vais a matar. O lo siguiente. No sé. No he grabado en todo el día. Estoy hecha un desastre. Pero bueno, mira. Son las 8 y media de la tarde. Estamos a 18 grados. Y vamos por fin caminando. Un falso. Que esta tarde venía a alinar a la acupuntura. Y había una cola... Vamos, cola antes. Había un... ¿Cómo se dice? Que estaba la sala de espera llena. Que tenía muchísimos retrasos. Mucho, mucho. Vamos. Estoy pegado con los médicos. Jajaja. Jajaja. Menos más que la verdad que la acupuntura me hace súper efectos. Si no... Entre el camino. Y la espera que siempre. Pero es verdad que Don Luis es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Que todo el mundo quiere ir a él. Y la verdad es que tiene muchísima... Muchísima gente. No sé si lo he dicho alguna vez. Pero bueno. Él es Don Luis Carlos Quero. Él es médico. ¿Vale? Y aparte... Especializado en acupuntura. En vez por la Universidad de Granada. Lo digo por si alguno de vosotros queréis buscarlo por internet. O... Os pilláis cerca. O queréis acercaros. Sí. Porque... Para mí... Tanto con el tema de la alergia. Como con el tema de la depresión. Que ha cambiado mi vida de verdad. Es increíble. Eh... Con la alergia. De estar tomándome medicamentos todos los días. Veinte días sí. Veinte días no. Durante todo el año. A... A no tomar nada. Yo no tomo nada de medicación para la alergia. Y ahora cuando... En cuanto a la depresión. Empecé con él. Y fue cuando empecé a rebajar mi medicación. Y ahora solo me tomo media de sertralina. Y una de... 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 La lexatín. De la broma cepa. Y porque me ha dicho el médico de cabecera. Bueno y la media de por la noche. Porque me ha dicho el médico de cabecera. Que con... Esto de que ahora se hace... Muy pronto de noche. Y el cambio de hora y todo. Que alarga un poquito el tratamiento. Para... Para no pegarme el ostión. Y él me ha dicho lo mismo. Entonces... Por eso estoy combinando las dos cosas. Aunque sea muy bajita la cantidad de... De medicación. Pero sigo manteniéndola. Ya... Después de las fiestas. Tranquilamente. Ya la iré dejando. No tengo tampoco prisa. Yo quiero recuperarme al cien por cien. Bueno la verdad que yo me encuentro muy bien. Eso lo he dicho. Y digo... Bueno que tengo más ganas de comer. Y dice que eso es porque... Al encontrarte mejor. Pues siempre... Se te abre el apetito. Digo... ¿No me puede usted poner una cuanta gujica Para quitarme el hambre? Pero dice que no. Digo... No me caché la mano. Y nada. La verdad que estoy muy bien. Con eso que os dije. Mirad. Este es mi té. De hoy. Ya me lo he acabado. Yo voy ahora con mi té a todos lados. Vamos a mi té. Ya sabéis. Dos de cola de caballo. Dos de té verde. Y dos de té rojo. Y yo lo compré en el Mercaduna. Que no hay ningún té especial. Ni ninguna cosa así rara. Eh... Té normal. Nada más que... Así me obligo a beber agua. Eh... Los consejos de Ana. Ya sabéis. Que si queréis... Seguir... Eh... Mi camino. Y mi rumbo... A cuerpos saludables. Seguí a Ana en Instagram. Y bueno. Os dejo que... Os estoy dando las chapas. No he hablado en todo el día. Y os estoy dando las chapas. Que no os flipa. Os dejo. Que ahora... Ahora toca baño, cena... Y dormir. Estrellita. ¡Olé! ¿Tú sabes cantarla? ¿Eh? ¿Cómo es? Estrellita... ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Se te ha quedado pegada! En el cielo... En el mar... En el mar... Bueno... Y después de bañar a los peques... De darle... Su plataco... Que se ha metido a cereales... Aquí estamos terminando de verlo. Tercercito. Diré plataco de cereales que se ha metido. Y... Buenas noches familia. Que descanses. Que soñes con el angelito. Nos vemos mañana. Arrimate más. Ya... Dame, dame. Y le toma abuelo. Dame, mame. Venga. Dame. Que le pongamos. Dame. Dame, dame. Venga. Dame. Dame. Coge más. Que hay muchas. Dame. ¿Dónde estás? ¡Ay! Pues toma. Dile... Dile... Buenos días, señor. Se lo tengo que decir, ¿eh? Sí. Siempre mira por ahí. Y cuando sale... Cuando sale igual... Ya. ¿Quién sale? ¡Ay! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Ay! Le da la mochila. Vamos. Dile hola, señor. ¡Buenos días! 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 Bueno... ¡Buenos días! Son ya las 11 de la mañana. Se me ha hecho la mañana encima. Eh... He dejado a Clara en el cole. Me he ido a andar. Que... Hoy he gastado... 282 kilocalorías. Bueno... Son poquitas, pero bueno. Y... Mira... Me he llegado a los chinos y a comprar... Tomates y plátanos. En fin... A la tienda. Tira esta de aquí al lado. Que sabéis que tiene una fruta y una verdura buenísima. Me encanta. Y... Intento siempre comprarla ahí. Y no. Ya voy a ir al piso. Bueno... Pues como habéis visto... Aquí la amenda ya ha papeado. Casi la sopa de pescada. Que es vosotros. Este vídeo la estoy viendo el martes. Y la sopa de pescada la tendréis este viernes. Así que si os interesa la receta. Una receta fácil, rica, sana. Y sobre todo para cuando estáis así pa'chuchillos con la barriga. Pues vienen genial. Yo es lo que siempre preparo cuando estamos así... Pa'chillos con la barriga. Una sopica caliente. Que siempre entra muy bien encima de pescada. Genial. Y bueno... Ya voy a por la peque. Y mirad como voy. Voy con una sudadera. Increíble. Hacen más calor. Mira el cielo. Hace muchísimo calor. Y nada, os dejo a ver cómo sale mi toro. Paso a ver cómo sale mi eye. Y ha listo una muñeca. No, no. Ya está listo. Ya está listo la belga. Tiene un momento enlace. Y ya está listo la recebida. Y ya está listo la cortocytos. Y ya está listo la cortocytos. Y ya está listo la cortocytos con la cortocytos. Hay una cortocytos con la cortocytos y con su papel. Bueno, pues en eso no estaba entreteniendo Bueno, la niña en pinta Y yo en lo que me deja Ahí he intentado hacer un patito Un pollito ¿Veis Clara? Le he comprado esta mañana en los chinos Esta baberola Se han manchado los dedos ¿Eh? Y me he depotado los dedos Y le he comprado la acuarela Porque tenemos tempras Pero no teníamos acuarela Y no teníamos pinceles No, no, tú no Ay, madre mía Tú aquí no, el agua no Toma Toma este Que en el agua solo se lo mojo yo Porque si no la podemos poner Mira como tenemos la tempras Luego las tendré que limpiar Bueno, pero lo que iba ¿Qué? ¿Para tener pinceles así de esto de un euro y todo? Dame Dame, no Me ha quedado tan mal, ¿verdad? Bueno, y contando con que mi hija Eso, por ejemplo, la acaba de hacer ella Bueno Ahora lo intenté rectificar A ver Bueno Voy por buen camino, ¿no? Por buen camino, ¿no? Ah Buen camino, ¿no? Buone camino, ¿no? Gracias por ver el video.